Ayer el Fondo Monetario finalmente le puso el gancho al giro de 5.400 millones de dólares, que como decíamos antes es el anteúltimo desembolso de este año. Va a venir antes del fin de año un monto similar. Pero con un informe técnico suscripto por los técnicos del Fondo, valga la redundancia. Esto no es el directorio del agar para arriba, sino del agar para abajo, que abren el paraguas diciendo, miren, nosotros estamos financiando a la Argentina, una política dura, le cubrimos toda la necesidad de financiamiento de este año, pero ojo que hay riesgo porque hay elecciones por delante, eso puede alterar a los mercados. Mal que mal, en los mercados, las pasos son como una especie de punto de inflexión, para decir, me paso a dólares ahora, más adelante o me quedo en pesos. Generalmente la tradición indica que todas las elecciones que tiene plata las espera en dólares, para evitar sorpresas, y los acontecimientos le dieron la razón. ¿En qué habla el paraguas del fondo? Uno en esto, los riesgos elevados, textuales palabras, que la campaña puede tener en los mercados financieros. Y después acomoda un poco cifras de PBI, donde como dijimos antes, lo que más llama la atención es que prevé un crecimiento nada más de 1,2. Para 1,1 el año que viene, en realidad le baja una décima, pero el consenso en la Argentina era un crecimiento de más del doble, 2,5%. ¿Dónde está lo importante? Y acá quiero rescatar, Hugo y Nobleza obliga, una nota que escribe nuestra colega María Iglesia, hoy en el cronista comercial, hablando de otra apertura de paraguas, la que el fondo le permite al Banco Central, para que en caso de que aumente la demanda de dólares preelectoral, tenga todavía más poder de fuego que el que está juntando. ¿Con el dólar futuro? Con dólar futuro y compras, exactamente. Acordémonos que esta calma cambiaria, lo dijimos un montón de veces en este espacio, arranca cuando el Fondo Monetario le permite al Banco Central vender dólares. A fin de abril, fue el 29 de abril esa autorización, se olvidan de la banda cambiaria del techo en piso, el Banco Central si quiere, vende. Fue tan potente esa señal que hasta ahora el Banco Central no tuvo que intervenir en el mercado. Nunca. Y el dólar bajó casi 10%, ya casi se estaba yendo para el otro lado. Ahora, se supone que a medida que se acerquen las PAS o que aparezca alguna encuesta que le dé un triunfo a la oposición o al oficialismo, eso va a mover el mercado a medida que van venciendo depósitos a plazo fijo y colocaciones en títulos, que ojo, el Fondo advierte que el plazo es demasiado corto. La Argentina tendría que estar renovando el 75% de los vencimientos para no tener problemas el año que viene. Ahora, ¿qué es lo que nos cuenta esta nota de María Iglesia? Bueno, por un lado, Hugo dice que el Banco Central va a poder tener una posición de ventas en el mercado de futuros equivalente a 3.600 millones de dólares. Hasta ahora ese límite era 1.000 millones. Ahora, estaba conversado, evidentemente, porque el Banco Central tiene colocados ya alrededor de 3.000 millones, que ojo, esas son operaciones que se liquidan en pesos, tanto la compra como la venta, pero que, bueno, influyen en la cotización del dólar. Pero por otro lado, acordémonos que una de las fuentes que hoy alimenta el mercado cambiario es las ventas que hace el Banco Central por cuenta y orden del tesoro. Son 60 millones de dólares diarios y junto con los ingresos a la cosecha agresa alcanzaron para cubrir con creces la demanda hasta el punto que el dólar bajó. Los ingresos a la cosecha, bueno, tienen para un mes más a lo sumo y van a empezar a mermar. Pero el Banco Central, esto lo agrego yo, ya tiene comprados alrededor de 1.200 millones de dólares, de esos dólares que vendió el tesoro, para cuando tenga que intervenir en algún momento en el mercado. Y después hay algunos cálculos más o menos técnicos. Por ejemplo, el estudio Broda calculó que si Cristina, o la fórmula Fernández-Fernández, dicho con propiedad, gana por menos de 6 puntos la paso, va a haber una demanda de cobertura de dólares, va a bajar el carry trade, o sea, el ingreso de dólares de corto plazo para aprovechar las tasas. Y el Banco Central, con esta artillería disponible, más las ventas del tesoro, que siguen hasta fin de año, 60 millones de diarios, con 4.500, 5.000 millones de dólares, cubriría todo el problema. En el escenario opuesto, o sea, que gane por más de 6 puntos, sea difícil para el oficialismo dar la vuelta, y Broda calcula que puede, el Banco Central, poner entre 10 y 15.000 millones de dólares, es un número, porque se van a restar de los dólares, van a hacer falta el año que viene para pagar 20.000 millones de dólares de vencimiento de deuda pública. Bueno, es todo hipótesis, pero vos fíjate la sensibilidad que tiene el mercado. En definitiva, para no hacerla más larga, todos los actores de este juego, en los mercados, el Fondo Monetario, el Banco Central, están abriendo el paraguas antes de que llueva. ¿Qué intensidad va a tener la lluvia? Es lo que no sabemos, porque bueno, por definición, el futuro es algo que todavía no ocurre.